Diga a cada uno de los que están viendo esta transmisión la gracia y la paz de nuestro dulce y rey Jesucristo sea en cada corazón alabado sea Cristo Jesús Gloria sea al Cordero de Dios Gloria a Dios, Dios bendiga a aquellos que se van a empezar a conectar para ver esta transmisión Aleluya, alabamos y exaltamos el bendito nombre de nuestros Dios bendiga a aquellos que se están conectando Dios bendiga a Abad Aguirre, a Israel Dios te bendiga los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo ya que no hemos estado muy activos no hemos hecho muchos videos estamos compartiendo estos videos con la página también de Facebook no hemos hecho muchos videos debido a que hemos estado muy ocupados en muchas labores en la obra de Dios pero aquí estamos una vez más para compartir una palabra Dios bendiga a Grisela Lázaro a José Aldama bendiciones hasta California esperemos que se escuche bien el audio que se escuche bien para que yo pueda compartir esta palabra y quisiera ir a la palabra de Dios y aquellos que tienen una Biblia en mano me gustaría que todos tomaran una Biblia todos aquellos que tengan una Biblia en su mano me gustaría que que la tomarán y vamos a a hablar una palabra que Dios ha colocado en mi corazón y que esa palabra te edifique que esa palabra te aliente porque cada palabra que proviene del Espíritu de Dios edifica las vidas lo que proviene de la carne no edifica pero lo que proviene del Espíritu de Dios va a edificar va a redarguir va a cambiar las vidas quiero leer el libro de Joel capítulo 2 versículo 21 todos aquellos que están en el libro de Joel capítulo 2 versículo 21 vamos a darle lectura en esta hora si quieres compartir esta palabra con algunos grupos que tengas en Whatsapp o en otros medios puedes compartir también este video para que más vidas escuchen esta palabra que hoy Dios tiene para nosotros y que esta palabra no caiga en pedregales en espinos ni sobre el camino sino esta palabra caiga hasta lo más profundo de nuestro corazón estamos en vivo en esta hora para escuchar la palabra de Dios y dice el libro de Joel capítulo 2 versículo 21 bajo el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bajo el poderoso nombre de Jesús tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará cosas grandes quiero volverlo a leer tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará cosas grandes yo voy a orar padre en esta hora en el nombre poderoso de Jesús oh padre te doy gracias por este tiempo por este momento que estamos yo y tu pueblo padre para recibir la palabra que tú vas a mandar del cielo a la tierra para recibir el pan tuyo que tú vas a mandar a nuestro corazón a nuestra vida porque señor el pan que vamos a comer hoy no es un pan físico ni material sino es un pan espiritual del cual dice tu palabra no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que proviene y sale de la boca de Dios y esta palabra ha salido hoy de la boca de Dios de la boca del Dios del cielo para que nosotros la podamos recibir y para que nosotros seamos edificados para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual en el nombre de Jesús que esta palabra no caiga en pedregales en espinos ni sobre el camino sino esta palabra señor caiga en lo más profundo de los corazones esta palabra sea penetrada en lo más profundo de los corazones en el nombre poderoso de Jesús porque tú hablas oh Dios conforme a la necesidad de tu pueblo y tú conoces señor la necesidad que está atravesando tu pueblo en este momento tú conoces padre la necesidad que está cruzando tu iglesia en este momento en el nombre poderoso de Jesús amén gloria a Dios yo quiero leer lo que dice el versículo 21 dice tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas le he titulado a este tema le he titulado el señor te va a devolver lo que tú has perdido el señor te va a devolver lo que tú has abandonado viene un tiempo de restitución el señor colocó esta palabra en mi corazón para que yo te la transmitiera hoy y está en el libro de Joel capítulo 2 versículo 21 donde Dios nos dice en su palabra tierra no temas tierra no tengas miedo pero Dios no le está hablando a la tierra física Dios le está hablando a nosotros Dios nos está hablando a nosotros porque porque nosotros somos la sal de esta tierra somos los que le da somos aquellos que le da el sabor a esta tierra Dios no le está hablando a una tierra física Dios le está hablando a su tierra espiritual que somos nosotros tú eres la tierra de Dios yo pertenezco a la tierra espiritual de Dios y él le dice a su pueblo tierra no temas alégrate y gózate tierra no temas hoy Dios te está hablando con esta palabra no temas alégrate y gózate yo no sé cómo está tu ánimo en este momento tal vez estás decaído estás triste estás desanimado tal vez has perdido algunas batallas tiempo atrás tal vez has perdido personas que estuvieron a tu lado y ya no lo están no sé qué es lo que has perdido hay personas que perdieron un ministerio hay personas que tal vez abandonaron su talento hay personas que tal vez abandonaron abandonaron la tierra donde un día Dios los los ha posicionado y hay personas que a través de la prueba y de la lucha abandonaron lo que Dios les dio abandonaron sus talentos pero en esta hora Dios nos viene a hablar de restitución Dios nos viene a hablar de compensamiento donde Dios va a compensar aquel que diga yo me levanto hoy yo estoy buscando gente que diga yo me quiero levantar para que Dios me restituya lo que he perdido para que Dios me compense de maneras más sobrenaturales de maneras poderosas de manera mayores a lo que yo tenía antes viene un tiempo de restitución yo no sé qué es lo que tú abandonaste hay personas que abandonaron abandonaron tiempo atrás la armadura y cuando ellos abandonaron la armadura el diablo los vio desarmado y es allí donde el diablo dijo es allí donde yo voy a robar sabes por qué porque ha venido a tres cosas Satanás a hurtar a matar y a destruir pero Cristo vino a dar vida Cristo vino a devolver Cristo vino a restaurar Cristo vino a restituir el diablo ha venido para robar porque él es un ladrón aleluya el diablo ha venido a destruir el diablo ha venido a matar ha venido no solamente a matarte espiritualmente sino también ha venido a matar tus sueños el diablo ha venido a matar tus anhelos gente que a tiempo atrás tenían tanto anhelo de servir a Dios pero el diablo les mató ese anhelo gente de tiempo atrás que tenían un gran anhelo grandes sueños de ministrar en presencia de Dios pero el diablo le mató ese sueño ¿por qué? porque tal vez cacheron una vez porque tal vez pecaron porque tal vez porque tal vez por un momento se descuidaron y en este momento el diablo te dice tú ya no vales nada tú ya no eres nada tú ya no vas a recibir nada de Dios tú le fallaste a tu Dios tú le fuiste sin piel a tu Dios pero déjame decirte que hoy hay una palabra desatada en los cielos que viene el tiempo donde Dios te devuelve los sueños que tú has perdido los sueños que el diablo te ha matado porque no solamente la palabra dice que el diablo vino a matar y no está hablando solo de una muerte física está hablando de una muerte espiritual está hablando también de que el diablo vino a matar sueños anhelos hay gente que tiempo atrás me decían Diego yo quiero servir a Dios yo quiero agradar a Dios yo quiero un día predicar a Dios como tú lo predicas y hoy en este momento están están desanimados en este momento están desanimados y dicen ya no quiero ya no ya no quiero yo servir a Dios porque le he fallado sabes por qué porque el diablo le mató ese sueño ese anhelo ellos dicen es que yo no puedo levantarme porque yo le he fallado a Dios hoy Dios dice resucito tu sueño resucito tus anhelos resucito lo que tú un día anhelaste un día anhelaste predicar mi palabra yo resucito ese anhelo va a volver a renacer va a volver a enardecer voy a volver a enardecer tu corazón voy a volver a renacer sueños van a renacer sueños en ti van a renacer nuevos anhelos en ti viene nuevamente ese anhelo cuando tú decías yo quiero predicar hoy nuevamente viene ese anhelo ese anhelo entra a tu corazón y nuevamente ese anhelo va a brotar y vas a decir yo quiero predicar yo quiero servir a Dios yo tengo que hacer algo en esta tierra yo no me quiero no me quiero quedar con los brazos cruzados yo tengo que empezar a servir a Dios yo tengo que ser la voz de Dios aquí en la tierra bendito sea el Cordero de Dios hay personas que han dejado de clamar por su familia porque dicen ya no le veo solución a mi familia mi familia está destruida está acabada está derribada mira como el diablo los tiene mira como el diablo tiene a mi primo a mis abuelos mira como el diablo tiene a mi familia los tiene en droga en pecado en alcoholismo los tiene tal vez descarriados de la presencia de Dios los tiene en ruinas mira como está mi familia en ruinas eso es lo que el diablo te hace creer y el diablo te ha matado ese sueño que te hace creer que tu familia ya no tiene solución pero hoy el santo Adonai Elohim te dice es tiempo que te levantes por ellos es tiempo que tú seas el José en tu casa ese José que se levantó para que se levantó para levantar a su pueblo para levantar a su casa bendito sea Dios tú eres ese José tú eres ese Daniel en tu casa tú eres ese Moisés en tu casa que se levanta de pronto dices es que no hay nadie yo soy el único que estoy sirviendo a Dios de mi familia soy el único que estoy poniendo de mi parte pues como eres el único que te has levantado en este momento tú eres el José que Dios ha levantado en medio de tus en medio de tus hermanos en medio de tu familia en medio de tus padres tú eres la voz profética de tu casa y hoy es el tiempo en que te vuelvas a levantar con esos anhelos con esos sueños para que nuevamente vuelvas a tomar las armaduras y vuelvas a pelear por lo que Dios te ha dado porque hay promesas que Dios te ha dado a todos Jehová nos ha dado promesas pero el diablo ha venido a matar esas promesas y tú dices como que yo creo que ya no tengo promesas como que las promesas se murieron como que hay un retraso espiritual en las promesas y es lo que está pasando hoy en día hay promesas en tu vida pero hay un retraso espiritual para que esas promesas se cumplan en ti pero hoy viene un tiempo de aceleramiento en las promesas Dios va a acelerar los tiempos pero necesita gente que diga estoy dispuesto estoy dispuesta a levantarme estoy dispuesto a tomar nuevamente la armadura y decirle a Satanás me vuelvo a armar porque yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos porque lo que yo un día abandoné y tú viniste y me lo quitaste me lo tendrás que devolver hay un retraso en las promesas hay promesas pero están retrasadas el tiempo para que la promesa llegue a ti hay un retraso allí pero hoy es la noche de aceleramiento donde Dios vuelve a acelerar esas promesas bendito sea Dios 21 versículo 21 de Joel 2 tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas Jehová va a hacer grandes cosas contigo con tu casa con tu familia con tus padres hay padres que están diciendo en este momento mira mi hijo está en el alcohol en la droga Cristo viene Cristo está a punto de sonar la trompeta y mira como mi hijo todavía no ha llegado a Cristo Dios dijo que mi hijo iba a venir a Cristo y todavía no ha venido y el tiempo el tiempo de la venida de Dios está acelerado sabes lo que Dios te está diciendo alégrate y gózate porque viene tu tiempo donde tú verás a tus hijos que un día estuvieron en el alcohol verás a tus hijos predicando de un Dios vivo que cambie que liberta aquellos que un día estuvieron en la droga tú los verás siendo unos evangelistas que llevarán la palabra que llevarán la semilla al campo para que esa semilla que es la palabra de Dios sea sembrada sobre ese campo viene un tiempo de aceleramiento hay promesas que Dios va a cumplir pero se van a acelerar las promesas porque hay un estancamiento hay un estancamiento bendito sea Jehová hay un estancamiento pero se van a acelerar las promesas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas contigo con tu casa con tu familia en el nombre de Jesús de Nazaret yo no sé cuántos creen en ese nombre que es sobre todo nombre ese nombre que tiene poder yo no sé si tú no lo crees pero yo sí creo en un nombre que es poderoso ese es el nombre poderoso de Jesús y bajo el poderoso nombre de Jesús se sujeta el alcoholismo se sujeta a la drogadicción se sujeta a todo pecado de muerte bajo el poderoso nombre de Jesús se sujeta a toda brujería toda hechicería todo altar satánico se sujeta bajo el poderoso nombre de Jesús yo no sé cuántos están creyendo esta palabra pero Dios dice yo haré grandes cosas dice Jehová haré grandes cosas él no está hablando de cosas pequeñas él dice en el versículo 21 no temas alegre y gózate porque Jehová hará grandes cosas él no está hablando de cosas pequeñas él está hablando de grandes cosas y cuáles son esas grandes cosas de lo cual tú creíste imposible se va a tornar posible de lo cual tú dijiste no creo que yo que hay esperanza para esto vas a ver al Dios de lo imposible levantarse de su trono y salir a defensa tuya a defensa de tu causa a defensa de tu familia a defensa de tus promesas seca más santa es el tiempo donde Dios hace grandes cosas el versículo 21 lo declara Jehová hará grandes cosas él no está hablando de cosas pequeñas a la medida de tu fe verás las grandes cosas a la medida de tu creer en Dios verás grandes cosas pero esta palabra es para gente que le está creyendo al Dios de lo grande al Dios de lo poderoso al Dios de lo suplime bendito sea Dios porque yo no creo en un Dios que hace cosas pequeñas yo creo en un Dios que hace cosas grandes y cuáles son esas cosas grandes el cáncer desaparece en el nombre de Jesús lo que el médico lo que la ciencia lo que el hombre limita aleluya para Dios no hay límite para Dios no hay límite por eso Dios dice Jehová hará grandes cosas alégrate y gózate tal vez el médico te hizo decaer en desánimo y te dijo mira tienes cáncer no tienes solución te vas a morir tienes 5, 6, un año de vida o tienes que llevar tratamiento quimioterapias no va a haber solución pero Dios dice en su palabra alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas tú verás como el cáncer se va a pudrir bajo el nombre de Jesús bajo el poderoso nombre de Jesús verás al Dios glorificarse en tu propia vida en tu salud del cual el médico el hombre se asombrará y la ciencia dirá no sabemos no tenemos explicación porque hubo una cura de un momento a otro de un día a otro ese hombre esa mujer pues a nada de cáncer de leucemia y dice el Señor es el tiempo de ver las cosas grandes porque tu postre el estrado será mayor que el primero ha dicho Jehová hoy se ha declarado una palabra en los cielos que verás cosas grandes en tu vida no cosas pequeñas yo estoy hablando de cosas grandes del cual el hombre cree imposible pero Dios dice yo lo torno posible para que tú veas al Dios grande Dios no hace cosas pequeñas porque él no es pequeño Dios hace cosas grandes porque él es grande Dios hace cosas sobrenaturales porque él es sobrenatural Dios hace cosas poderosas porque él es todo poderoso bendito sea Dios yo le estoy hablando a gente aquí que crea esta palabra en el nombre de Jesús mira gente que me ha dicho hermano mira estoy pasando esta situación de enfermedad y hoy en este tiempo te lo digo yo hoy en este tiempo en este año se han desatado diversas enfermedades hay un demonio gigante de enfermedad que se está metiendo en las casas hay un demonio grande gigante de enfermedades que se está metiendo a las casas a las iglesias para poner enfermedades físicas debilidades sueños dolores de espalda de columna dolores de huesos se están poniendo le están poniendo dolores dolores en los vientres a las mujeres y hay un un demonio gigante de enfermedad que está atacando las vidas que está atacando las vidas que está atacando los cuerpos pero Dios dice verás al Dios grande glorificarse en tu cuerpo glorificarse en tu dolencia aleluya yo le estoy hablando a gente aquí que diga Dios gloríficate en mi vida gloríficate en mi cuerpo haz la obra en mi cuerpo gente que crea gente que le diga esa enfermedad esa dolencia no tienes parte en mi cuerpo tú no tienes autoridad en mi cuerpo tú no tienes pertenencia en mi cuerpo tú no vas a ser morada enfermedad de mi cuerpo mi cuerpo no es tu casa es casa de Dios oh gloria al nombre de Dios yo no sé qué dolor ha venido a tu cuerpo pero hoy tú le estás creyendo al Dios que dice en el versículo 21 alégrate y gózate el diablo te puso tristeza pero hoy alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas estoy hablando de grandes cosas donde los mudos van a hablar donde los ciegos van a ver donde los paralíticos se levantan en el nombre poderoso de Jesús aleluya bendito sea Dios mira hay gente aquí que le teme a Dios hay gente aquí que le teme a Jehová que le cree a Jehová que Jehová es el primer lugar en su vida pero gente aquí que está pasando por un tiempo de enfermedad gente aquí que está pasando por un tiempo no sólo de enfermedad sino también está pasando gente aquí que está pasando por un tiempo de escasez económica y no te vengo a hablar de prosperidad pero te vengo a hablar de un Dios que bendice a su pueblo sabes por qué porque así como el diablo el brujo el hechicero bendice a las personas que se entregan a él hay un Dios que hay un Dios que no deja un justo desamparado ni que su simiente mendigue pan hay un Dios que aquel Dios que ve que su hijo se entrega a él hay un Dios que honra a los que le honran y hay gente temerosa de Dios pero está pasando por un tiempo de escasez y dicen señor porque estoy pasando este tiempo de escasez si yo te temo porque estoy pasando por un tiempo señor de pobreza si yo te he creído si tú eres el primer lugar en mi vida si he dejado casa familia por seguirte a ti por buscarte a ti te he buscado de madrugada te he buscado de mañana y mira señor estoy pasando escasez económica hoy Dios dice hay un estancamiento hay un estancamiento hay un demonio gigante llamado príncipe de Persia que está impidiendo y peleando para que tú no recibas esa bendición pero hoy ese demonio se hace a un lado porque hay un ser gigante vestido de blanco que ante su presencia él se hace a un lado ese es Jesucristo el que vive y reina para siempre hoy es una noche de gente que le crea las cosas grandes que vienen para ellos yo le creo a un Dios grande tú le tienes que creer a un Dios grande aleluya tú estás diciendo señor yo te creo pero mira como estoy pasando económicamente me he quedado sin trabajo me he quedado señor sin aceite sin harina pero Dios dice creele al Dios que bendijo a Elías a través de los cuervos y tú dirás como un Dios poderoso bendijo Elías a través de los cuervos si los cuervos simbolizaban en aquel tiempo y todavía simbolizan animales que pertenecían a lugares a posiciones sucias y como un animal que pertenecía pertenecía a una posición sucia va a bendecir va a llevar carne va a llevar pan a un siervo de Dios Dios dice es porque la bendición viene donde de donde tú menos lo esperas es porque la bendición viene de donde tú creíste que no iba a venir es porque la puerta se abre donde tú creíste que no se iba a abrir ese es el Dios de las cosas grandes ese es el Dios de las familias que ha venido a restaurar a Ramazan Malemazoa este es el Dios poderoso este es el Dios glorioso necesito gente aquí que empiece a compartir esta palabra de bendición mira aquí dice un comentario no he podido dormir pues hoy vas a dormir en paz hay gente que se le ha ido el sueño de tanta prueba de tanta lucha de tanta aflicción hay gente que se le ha ido el sueño hay personas que se han amedrentado por tantas cosas que les ha pasado durante el día durante la semana durante el mes hay gente aquí que no ha podido dormir que el diablo le ha venido a quitar el sueño poniéndole insomnio pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret vendrá la paz de Dios sobre tu vida porque su palabra dice mis pasos dejo mis pasos doy no como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo dice el señor en esta hora tienes que creerme tienes que creerme hoy dormirás en paz hoy quito las cargas hoy las cargas son desechadas de ti hoy la ansiedad hoy la depresión se va de tu vida hay gente que no ha podido dormir oh bendito sea Dios pero hoy es el día en que verás al Dios grande alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas dice Olga Velázquez hoy dormiré en paz así será en el nombre de Jesús crea esta palabra toma arrebata esta palabra para tu vida hay gente que dice aquí mira hay una persona que dice aquí tengo dolor de colon pues hoy verás al Dios grande glorificarte en tu vida y cuando vayas al médico el médico te dirá tu colon está sano está como nuevo es porque viene el Dios poderoso a hacer grandes cosas y te vuelvo a repetir estoy hablando de grandes cosas de poderosas cosas no de cosas pequeñas sino de grandes cosas es porque Dios se quiere glorificar en lo grande remaceta mayas Dios se quiere glorificar en lo grande Miriam Ramírez dice todo tormento es lo cancelo en el nombre de Jesús así es Blanca dice toda ansiedad se va afuera así es en el nombre de Jesús hay gente que ya le está creciendo a Dios dice Damaris Cesarina dice tengo dolor de espalda y cuello en el nombre de Jesús verás al Dios levantarse en grande sobre tu salud aleluya sobre tu cuerpo tal vez has ido a personas has llevado tratamiento ungüentos medicamentos para desinflamar esos dolores que te han venido y no no se ha visto resultado pero hoy hay un Dios que va a hacer resultados positivos en tu vida oh bendito sea Dios aleluya hoy se levanta Dios de su trono a hacer milagros positivos creativos en tu vida y ese dolor de cuello ese dolor de espalda ese dolor de colon se va en el nombre de Jesús dice Elías Jesús García me duele la vesícula en el nombre de Jesús Dios quita toda piedra allí Dios quita todo pólipo allí y tú tienes vesícula nueva bajo el nombre de Jesús bajo el poderoso nombre de Jesús Glendi García dice Mi Dios es grande hoy dormiré en paz hay mucha gente que no ha podido dormir en paz estoy viendo estos comentarios donde muchas personas están escribiendo que no han podido dormir en paz que por las noches se le va el sueño pero mira hay un Dios grande que ha venido a hablarte y hoy esta palabra es desatada para ti yo no sé cuántos quieren arrebatar esta palabra pero Dios dice vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera chuvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros chuvia temprana y tardía como al principio dice el Señor tal vez estás pasando por un desierto por un tiempo de sequedad por un tiempo donde dice Señor me estoy muriendo aparece en mi encuentro Señor me siento solo siento Señor que estoy solo en este proceso estoy como el siervo que bramas por las corrientes de las aguas estoy como el salmista David que dijo mi alma tiene sed del Dios vivo pero no encuentro agua no encuentro manantiales no encuentro estanques de agua y tengo sed yo no sé cuántas personas por algún momento han sentido sed físicamente mira que yo he sentido sed físicamente cuando yo he sentido esa sed físicamente aleluya bendito sea Dios hay gente aquí que ha sentido sed físicamente y yo no sé cuántas personas han sentido sed físicamente y yo lo he sentido y llega un momento que tú dices yo anhelo esa agua física y cuando tú la bebes sientes como que tu cuerpo se relaja tu cuerpo descansa sabes algo así decía el salmista David mi alma tiene sed 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 del Dios vivo aleluya tal vez estás pasando por ese tiempo de sed espiritual por eso ese tiempo de sed donde tú tienes sed de recibir una palabra de parte de Dios tal vez tú tienes sed de ver las promesas de Dios en tu vida tal vez ya llega un tiempo donde te cansaste y tienes sed de ver a tu familia venir a Cristo tienes sed de ver al Dios hacer la obra en tu cuerpo y estás cansado tu alma tiene sed tu espíritu tiene sed pero hoy Dios dice yo mando la primera lluvia a su tiempo no a mi tiempo ni a tu tiempo sino a su tiempo de Dios sino al tiempo de Dios mando la lluvia a su tiempo dice Dios la lluvia temprana y tardía como al principio Dios empieza a mandar la lluvia en tu tiempo de sequedad tal vez te sentías seco espiritualmente hoy la lluvia está cayendo hoy la lluvia está cayendo en tu vida en tu casa yo siento la presencia de Jesús dice Marta mayoriano Diego primero fue crisis y ahora su esposo se ha quedado sin se ha quedado sin trabajo dice Juan Carlos estoy en un tiempo de hambre y sé de Dios dice María de Jesús Diego ora por mis finanzas dice Pati Escalona tengo una alergia en mi cuello y hoy desaparece en el nombre de Jesús mira yo no te vengo a hablar aquí palabra tras palabra y palabra y palabra de algo que yo no he vivido yo te estoy hablando aquí de algo que yo he vivido yo te estoy hablando de un Dios que hace milagros porque yo lo he experimentado porque yo lo he vivido porque yo he visto a ese Dios obrar en mi vida no te vengo a hablar aquí de testimonios de otras personas te vengo a hablar de mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida de como Dios se ha involucrado en mi vida en mis en mi vida como Dios se ha involucrado en mi vida y no en la de los demás tú tal vez hay gente que habla de otro testimonio pero necesita experimentar al Dios que hace milagros aleluya al Dios que hace maravillas y ese es mi Dios ese es mi Dios yo te vengo a hablar de él hay gente que tal vez aquí no sabe pero hace como nueve meses a mí me salió una alergia en el cuerpo empecé a bajar de peso no dormía era una prueba tremenda fui al dermatólogo el dermatólogo me dio medicamento pero eso empeoraba me dio pomadas me dio medicamento y todo y todo iba igual me dio jabones especiales y todo empeoraba parecía que no había solución pero sabes lo que hice fue creerle a Dios empecé a tomar empecé a agarrar aceite en mis manos untaba aceite en mis dedos y empezaba a ungir las áreas donde estaban saliendo esos granos del cual me salió todo en los brazos me salió en el pecho y es un testimonio tremendo y sabes todas las noches ponía ese aceite en mi cuerpo aleluya creyendo creyéndole a Dios dejé de usar el medicamento ahí tengo el medicamento del cual ya no lo usé lo dejé dije este medicamento me está empeorando porque yo le estaba creyendo al medicamento pero dije ahora le creo a Dios y empecé a tomar y a ungirme con aceite del cual dice la palabra si alguno está enfermo llame a los ancianos y los ancianos unganos con aceite que la oración del justo sanará al enfermo porque la oración puede mucho empecé a tomar a ponerme ese aceite en mis brazos en mi cuerpo en mi pecho y a los días se empezaron a secar esos granos yo quiero que haya gente aquí que le crea a Dios haya gente aquí que le diga a Dios yo te creo a ti aleluya mire que a mí me ha pasado que por momentos hace un tiempo atrás me pasaba que por momentos me sentía abandonado por Dios aleluya porque yo iba al médico iba allá y no había solución pero cuando Dios dice es el tiempo de mandar mi lluvia es el tiempo de levantarme de mi trono y glorificarme no hay demonio que puede impedir al Dios glorificarse en tu vida no hay Satanás no hay nada no hay medicina que puede impedir al Dios glorificarse en tu vida mi alma bendice a Jehová vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite Dios le está hablando a gente aquí que está pasando por esos tiempos de escasez por esos tiempos de personas que se han quedado sin empleo están quedado se han quedado en ruina y gente que dice Señor yo te creo Señor yo te amo Señor yo y mi familia te amamos tememos a ti pero mira Señor ya viene la renta no tenemos para la renta no tenemos para la mesa no tenemos para la cena hoy Dios dice yo vengo dice el Señor en el versículo 24 a llenar tus eras de trigos y los lagares rebosarán de vino y de aceite aleluya bendito sea Dios yo te estoy diciendo desde un principio que Dios va a hacer grandes cosas que no va a hacer cosas pequeñas mira que en la Biblia nos habla acerca de la viuda de Zarepta esta viuda de Zarepta dice la palabra que el pueblo de Israel pasaba por una crisis económica una sequedad físicamente donde no había agua donde todo se estaba secando se dice en la historia antigua que las personas se les podía notar aún sus huesos debido a la gran hambruna que estaban pasando pero había una mujer que solo le quedaba una viuda llamada la viuda de Zarepta que solo le quedaba un poco de aceite y un poco de harina y Dios llegó al encuentro de aquella mujer que le creyó a Dios esa mujer se iba a dejar morir con su hijo eso era lo último que le quedaba y el último día donde ella dijo este es el último día que vamos a comer yo y mi hijo y nos vamos a dejar morir porque cuando nosotros creemos morir es cuando allí aparece el Dios de vida cuando nosotros creemos que pereceremos ahí aparece el Dios que reconstruye y que edifica aleluya y que levanta y aparece el Dios de las oportunidades el Dios clemente el Dios de la misericordia esta mujer pensó que era su último día de vida de ella con su hijo dijo no dejaremos morir pero Dios dijo aquí aparezco yo el Dios que da vida oh bendito sea Jesús aleluya y apareció el profeta el profeta de Dios y el profeta Elías cuando apareció llevaba una orden de parte de Dios que esa mujer le iba a dar comida y no tanto no solo la mujer fue bendecida por Dios no solamente la mujer fue prosperada por Dios sino también el profeta Elías a través de la mujer y es allí donde se desató la bendición la chequina de Jehová de los ejércitos y esa mujer dice la palabra que se le desató una palabra a través del profeta Elías y el profeta le dijo por cuanto tú has creído a Jehová vive Jehová en cuya presencia estoy que el aceite no va a disminuir ni la harina va a escasear hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra y así fue nunca faltó la bendición de Dios sobre esa mujer y sobre su hijo aleluya vienen tiempos donde Dios hará grandes cosas y Dios dice y os restituiré restituiré en otra versión dice y os compensaré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros aleluya os compensaré lo que la oruga el saltón el revoltón y la langosta se ha devorado de tu tierra sabes lo que hace la langosta la langosta cuando ve un campo sembrado lo que hace la langosta es ir a comer y cuando él come poco de lo que es lo que ya está sembrado en esa tierra lo que él hace lo que él hace daña lo que la oruga hace es es poner plagas dentro de las plantas esto está hablando físicamente pero Dios no nos está llevando al tiempo espiritual al momento espiritual para que nosotros podamos entender esta palabra lo que hace la oruga el saltón el revoltón es dañar es dañar el sembradío físico y eso es lo que hace también espiritual Satanás la oruga el saltón hablando espiritualmente pero él dice bueno ya Satanás la langosta el saltón el revoltón la oruga y comió de tu tierra hirió tu planta hirió tu familia pero ahora yo vengo a restituir escucha esto hay gente que dice es que yo es que es que Satanás me arrebató esto me arrebató mi ministerio me arrebató mi talento me arrebató esto me quitó esto me quitó el otro me quitó mi familia mira Satanás no te puede arrebatar nada ni te puede quitar nada de tus manos de lo cual ya Dios te ha dado Satanás no te lo puede quitar algo que Dios ya te entregó en tus manos que Dios ya te las dio en tus manos Satanás no tiene parte para quitártelas Satanás no te puede quitar nada algo del cual ya Dios te dio Satanás no te lo puede quitar eres tú quien entrega eres tú quien abandona lo que Dios te dio porque viene la prueba la lucha un fuerte viento una tempestad una prueba a tu vida y lo que tú haces tú es decir señor ya no quiero nada y abandonas el ministerio y dices ya no quiero ministerio ya no quiero cantar ya no quiero predicar ya no quiero señor Jehová llevar tu palabra ya no quiero servirte ya no quiero serujir señor ya no quiero pelear por mi matrimonio por mi familia y tú dices suelto lo que tú me diste ya no lo quiero señor es allí cuando tú lo sueltas es allí cuando Satanás viene y te lo quita y se lo roba y se lo lleva pero él no te puede quitar algo del cual tú dices no lo voy a dejar Dios me lo dio en mis manos y en mis manos van a estar lo voy a tener aquí en mis manos Satanás no te lo puede quitar porque Dios te lo dio en tus manos Satanás te lo quita cuando tú lo sueltas hoy Dios te dice no lo sueltes no lo sueltes no lo sueltes por más dura que esté la prueba no lo sueltes bendito sea Jehová y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado mira cuántas palabras nos ha dado Dios en esta noche cuánta gente se ha levantado a decir ahora yo me levanto me vuelvo a armar vuelvo a pelear por mi territorio por mi matrimonio por mi casa por mi familia por mis hijos por mi trabajo por mi vida por el ministerio por el talento hay gente que dejó de cantar en un altar hay gente que dejó de predicar en un altar hay gente que dejó de predicar en las esquinas hay gente que dejó de predicar en los buses hay gente que dejó de repartir tratados aleluya pero hoy hay gente que dice vuelvo a retomar lo que un día solté lo que un día abandoné lo vuelvo hoy Dios vuelve a levantar a su gran ejército hoy Dios vuelve a levantar a su gran ejército hay un gran ejército que se está levantando hoy Dios dice compenso lo que el diablo te robó y te lo compenso siete veces más te lo compenso en grande yo vengo a hablarle a gente aquí que piensa en grande que sueña en grande no que sueña con cosas pequeñas gente que sueña en grande que dice mi Dios es grande y como mi Dios es grande voy a ver grandes cosas aleluya gloria a Dios esta hermosa palabra Dios me la ha puesto en mi corazón para yo poder compartírtela y quiero terminar esta palabra con una oración porque mira hay gente aquí que está fluyendo hay gente aquí que está sintiendo la presencia de Dios mira hay comentarios que estoy viendo en este momento gente aquí que se está levantando que necesitaba que quería esta palabra y Dios hoy se las ha dado hoy Dios se las ha dado esta palabra hoy te vuelves a levantar hoy te vuelves a levantar en oración en clamor en ayuno hay un gran ejército que se ha levantado lo que pasa que tú estabas dormido espiritualmente estabas dormido mira hay gente que está que está presa físicamente hay gente que está encarcelada hay gente que tiene familia encarcelada hay gente que tiene familiares que van a llevar o hijos que van a ser llevados a juicio hoy Dios se glorificará en gran manera hoy Dios se glorificará en gran manera yo no sé cuánto le están creyendo a Dios dice dice Lady yo quería oír esta palabra el Señor me la dio bendito sea Jesús dice Paula yo lo recibo y Dios me va a restituir siete veces más lo que yo he perdido así es así es Dios te abrirá muchas puertas más ese es el Dios grande el Dios poderoso yo no le he creído a un Dios pequeño hoy Dios activa tu fe hoy Dios activa tu vida en fe para que cuando tú seas activado en fe vas a caminar por las aguas vas a caminar por el fuego vas a ver al Dios glorificarse en tu vida te cerrarán un camino y Jehová te abrirá siete más te cerrarán una puerta Jehová te abrirá siete más aleluya 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 mi alma alaba a Dios mi alma lo glorifica aleluya aleluya hay presencia de Dios siendo derramada como aceite como aceite cristalino en cada vida como aceite cristalino en cada familia dice Mara dice yo recibo siete veces más con la ayuda de Jehová de los ejércitos así es se está levantando un ejército de hombres de mujeres hay un gran ejército que se está levantando hay un gran ejército que se está levantando de hombres de jóvenes que se están levantando aleluya de predicadores que se están levantando oye predicador tú un día abandonaste allí tu sueño de servir a Dios de llevar la palabra de poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos se han sanado y el diablo te ha susurrado y te ha dicho no lo vas a lograr mira hurra manza quitará más a maya pero hoy se vuelve a levantar el ejército de Dios hoy te vuelves a levantar bajo el nombre poderoso de Jesús bajo el nombre poderoso de Jesús dice Yes García habla Jehová tu sierva oye esta palabra es para mí así es aleluya hay gente que está arrebatando esta palabra hay gente que está compartiendo con personas que están pasando una decaída espiritual y están compartiendo esta palabra en el nombre de Jesús con otras personas y esas personas se están levantando bajo el poderoso nombre de Jesús hay un tiempo de glorificación donde Dios se está glorificando hay un tiempo donde Dios se está glorificando Dios se está glorificando en gran manera en familias en casas aleluya yo le creo dice Sira dice yo le creo a Dios aleluya bendito sea Dios mi alma alaba a Dios presentado dice en el nombre de Jesús esa lucha que estás peleando espiritualmente esa lucha que estás peleando en tu casa esa lucha que estás peleando con tu propia mente en el nombre de Jesús el todo demonio todo demonio de tormento que está en tu mente te suelta en el nombre poderoso de Cristo Jesús te suelta aleluya bendito sea Dios dice Kiara Ramos estoy en disciplina en mi iglesia cometí un error y ahora estoy en disciplina un error no determina tu ruina ni tu destrucción un error no determina tu destrucción un error no determina que tú estás ya has perdido todo que ya ya fuiste vencido no un error un error te va a ayudar a ser más fuerte para que no vuelvas a cometer o a tropezar en la misma piedra de antes te va a convertir en una mujer en un hombre más fuerte la disciplina no es para que tú te desanimes sino para que te conviertas en un hombre o mujer más fuerte en Dios más fuerte ante el mundo ante Satanás hay tiempo de rompimiento se están rompiendo cadenas en el nombre de Jesús Claudia Torres ahora se rompen las cadenas mentales que hay en tus pensamientos toda cadena que ha venido a tus pensamientos pensamientos de muerte pensamientos de enfermedad pensamientos de ya no puedo pensamientos hasta aquí llegué hasta aquí llegué ahora ahora en el nombre de Jesús Araceli González Dios está obrando en tu casa Dios está obrando con los tuyos Dios está moviendo las aguas que estaban quietas donde no veía solución vas a ver solución mi alma alaba Dios aleluya Marixa Castañeda ahora en el nombre de Jesús de Nazaret se activa un avivamiento en tu vida un avivamiento en fuego en tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te activas en oración en ayuno donde Dios te revelará los secretos lo oculto donde Dios se te glorificará personalmente el espíritu de Dios lo sentirás tan presente en tu vida aleluya mi alma alaba a Dios aleluya ahora en el nombre de Jesús Gladys Gladys ahora se levanta tu casa Gladys ahora se levanta tu familia en el nombre de Jesús por el poder de Dios por el poder de Dios por el poder de Dios se está levantando tu casa aleluya ahora ahora en el nombre de Jesús Alejandrina Reyes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Rufina Reyes toda presión que se te ha bajado ahora se normaliza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se normaliza tu corazón se normaliza tu corazón se normaliza tu presión también ándala y así mi candara ma city rivi candara basoa y tenemos en sequía may Dios está glorificando Juana Sierra ahora declaramos salud para tu vida el Dios de la salud el médico por excelencia se glorifica en tu cuerpo se glorifica en tu cuerpo y sientas el fuego el calor del Espíritu de Dios que recorre todo tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret hay una operación divina en los cuerpos hay una sanidad gloriosa en los cuerpos aleluya el médico por excelencia parecido a tu favor aleluya Marta Loza ahora en el nombre de Jesús declaramos que tu hermana va a vivir bajo el poderoso nombre de Jesús aunque el médico la desahució ahora se levanta el Cristo de milagros para darle vida al cuerpo de tu hermana en el nombre de Jesús aleluya oh gloria a Dios Alexandra Ortiz ahora las respuestas de Dios van a estar llegando a tu vida ahora las promesas de Dios estarán llegando a tu vida Alexandra Ortiz en el nombre de Jesús de Nazaret hay una puerta abierta para ti bajo el poderoso nombre de Jesús hay una puerta abierta que hoy Dios ha abierto todas las puertas que se te han cerrado has caminado de aquí para allá y todas las puertas han estado cerradas pero hoy hay una puerta que está frente a ti y esa puerta está abierta y esa puerta la ha abierto el mismo Jesús oh remanza aquí tenemos Samai aleluya mira hay un tiempo glorioso hay un tiempo de misericordias las misericordias de Dios no han decaído Dios está coronando a muchos desfavores hay favores de Dios hay favores de Dios Dios te está coronando desfavores en el nombre de Jesús 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 hay personas aquí que no han hablado en lengua dice yo quiero activar el don de lengua ahora se mueve el Espíritu de Dios en tu vida y hoy el Espíritu de Dios te da lengua hoy el Espíritu de Dios fluye hoy el Espíritu de Dios se derrama el Espíritu de Dios se mueve en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús es un tiempo de confirmación Wilmer Mendes ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús viene la confirmación de Dios para tu vida viene la confirmación de Dios para tu vida aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios viene un tiempo donde Dios está glorificando en las vidas Wilmer Mendes ahí Dios está glorificando en tu vida en tu trabajo se glorificará a Dios y en lo que no tienes también se va a glorificar y verás al Dios obrar abrir puertas aleluya benditos y adiós donde tú estás en este momento es allí donde verás al Dios de la provisión moverse en tu vida en tu casa en tu familia el Dios de la provisión estará allí se abrirán se abrirán locales donde Dios Dios te los dará a ti donde Dios va a fluir en tus finanzas en tu negocio aleluya en lo que no tienes tú lo vas a tener en el nombre de Cristo Jesús aleluya hay palabra de Dios para aquel que lo quiera recibir hay palabra de Dios para mujeres viudas que necesitan una palabra y esa palabra es que Dios está contigo como tu esposo como tu padre como tu ayuda como tu consolador como tu guía anda espíritu de Dios gloríficate y taraman saquita maya soa enema samai y candarema si timiri viso riquete mensa quima o gloria el nombre de Jesús de Nazaret Dios está orando en gran manera hoy en el nombre de Jesús mandamos esta palabra de victoria esta palabra de gloria es un tiempo de glorificación donde Dios se glorifica en tu vida en el nombre de Jesús gózate y alégrate porque Jehová hará grandes cosas Jehová hará grandes cosas aleluya padre entregamos esta palabra y la arrebatamos y la atesoramos en lo más profundo de los corazones que esta palabra ha activado las vidas y desde ahora veremos cómo tú te estás glorificando bajo el poderoso nombre de Jesús bajo el poderoso nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios mira gloria a Dios aleluya María Arellanes dice sigo esperando la respuesta de Dios que si sigo estudiando o no dice la Biblia que para todo hay tiempo si viene directamente de Dios que tú ya no estudias no vas a estudiar pero mientras ahorita dice toma la palabra que dice la Biblia para todo hay tiempo para todo hay tiempo tú puedes estudiar y puedes buscar a Dios otra cosa es que tú pongas en primer lugar tu estudio antes que a Dios tienes que medir tu tiempo pero sobre todo tienes que darle el primer lugar y el primer tiempo siempre a Dios aleluya Dios va a obrar en tu vida en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios que Dios bendiga cada vida cada familia cada casa cada hombre y mujer de Dios que el Señor los bendiga los guarda y los cubra con su sangre poderosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!